Si eres un empresario consolidado que necesita estructura para escalar y vender su empresa, si eres un emprendedor que anda como hombre o mujer orquesta haciendo de todo todo el día y que nunca te alcanza el dinero, o si eres un soñador aspirante emprendedor que quiere hacerlo bien y a la primera, estás en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque estás a un solo clic de inscribirte al minicurso de emprendedor a empresario, donde yo, tu anfitrión, Chris Urzúa, mucho gusto. Te voy a explicar que una de las razones por las cuales millones de negocios quiebran allá afuera y nunca logran alcanzar las metas de sus dueños es que no se quitan la playera de emprendedor lo suficientemente rápido y se ponen la playera de empresario. Durante estas cuatro sesiones transmitidas en vivo en las fechas específicas que vienen aquí abajo, tú vas a aprender de sistemas de automatización, de liderazgo, de apalancamiento, de análisis de módulo de negocio, de finanzas y de todas las otras áreas que nadie nunca te educó para que puedas de verdad convertirte en un empresario exitoso. Así que si quieres venir, nada más dale clic ahí, va a ser un gusto conocerte. Me llamo Chris Urzúa y hazlo rápido porque el primer episodio lo vamos a estar transmitiendo muy prontito. Nos vemos pronto. Chao.